Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor. Tú me haces tan feliz. Y tú me has regalado tu amistad. Confío en ti. Me llenas de tu paz. Tú me haces en ti tu gran bondad. Yo cantaré por siempre tu fidelidad. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Por Él somos salvados y liberados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que es ensalzada y venerada como trofeo pascual de la victoria de Cristo y signo que aparecerá en el cielo, anunciando a todos su segunda venida. Hoy también coincide esta fiesta con la consagración de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén en el año 335, posterior a que Santa Elena descubriera las reliquias de la cruz. Iniciemos estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que no quieres que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te sometiste por nosotros hasta la muerte de cruz. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios y Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que para salvar al género humano, has querido que Tú, unigénito, soportara la cruz. Concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de Tu redención. Tú que vives y reinas por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios No olvidéis las acciones del Señor Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido el mundo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Palabra del Señor. Podéis sentaros. La fiesta de hoy nos sitúa ante una de las mayores paradojas de nuestra fe. El punto de más humillación, la cruz la aparente derrota. Es el punto de mayor exaltación, porque la cruz representa el acto supremo de amor. Esto lo supieron captar muy bien los artesanos de la Alta Edad Media y lo plasmaron en lo que se conoce como las majestades románicas. En ellas, Cristo nos contempla ricamente vestido de su trono en la cruz, con los brazos extendidos, abrazándolo todo. En la cruz, Dios se revela de manera culminante y lo hace en un estallido de amor tan grande que atraviesa el tejido del espacio y el tiempo para hacerse presente hasta el final de los tiempos. En la fiesta de hoy, el protagonista no es nuestro pecado, sino Dios, que se estira para llegar a nosotros y atraernos hacia Él. Y cuanto más amor, más atracción, porque estamos hechos por el amor y para el amor. No pretendamos comprenderlo. Simplemente contemplemos este espectáculo misterioso y dejemos que nuestros corazones se derritan en actitud agradecida. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es nuestro único mediador y sacerdote al ofrecer una vez para siempre su sacrificio en la cruz, que el resucitado interceda ante el Padre por la iglesia orante en la tierra. Para que, por el poder de la cruz de Cristo, el Padre conceda a su iglesia la firmeza en la fe, el valor de la esperanza, la entrega en el amor, roguemos al Señor. Para que, por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo, el Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres de buena voluntad, roguemos al Señor. Para que, por la cruz salvadora, el Padre sostenga a los enfermos, dé fortaleza y aliento a los oprimidos, conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo, roguemos al Señor. Para que, por la cruz redentora, robustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la iglesia, roguemos al Señor. Para que, por la fuerza de la cruz del Señor, el Padre atorgue a cuantos con ella hemos sido marcados por el espíritu de fortaleza y de paciencia, de paz y de amor, roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro que levantaste a tu Hijo sobre todo, obediente hasta la muerte en la cruz, escucha la oración de todos los que creemos en Él y queremos seguir su camino de entrega, de sacrificio, por amor a ti y a nuestros hermanos. por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios por ser el Padre Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Señor Dios bendito sea Señor Dios por ser el Padre Señor bendito sea Señor Dios por ser el Padre Señor bendito sea Señor Dios Señor que nos limpie de toda culpa esta oblación la misma que en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que donde tuvo origen la muerte de allí resurgiera la vida y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro por él los ángeles alaban tu gloria te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría permítenos asotearnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria bendito el que viene en nombre del Señor santo, 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 santo Cristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, a los esposos de San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero no para ti que me estará para esa mano. Dios, los amados. cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí dice el Señor comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti no permitas Señor que jamás me aparte de ti Amén que jamás me aparte de ti Adoramos te Cristo te benedicimus te Adoramos te Cristo no me mueve no me mueve mi Dios no me mueve el cielo que me tienes prometido ni me mueve ni me mueve el cielo tan temido para dejar no me mueve 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 No me vencí tu amor de esta manera Que aunque no hubiera un cielo Dios te amará Que aunque no hubiera un cielo Dios te amará Que aunque no hubiera un cielo No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperará Pues aunque lo que espero no esperará Lo mismo que te quiero, te quisieras Oremos Alimentados en tu sagrado banquete Te pedimos Señor Jesucristo que lleves a la gloria de la resurrección A los que has redimido mediante el leño de la cruz vivificadora Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompaña siempre Hermanos, podéis ir en paz Demos gracias a Dios Amén 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 Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén.